Estuvimos haciendo una nueva entrega de un Promavi, del Promavi 1, que hace 68. Es la vivienda número 136 en total, que hacemos a entrega. Bueno, esta entrega fue a la señora Bazán, que fue por licitación. Así que, bueno, esta casa está ubicada por detrás del Belgrano, donde están concentradas todas las casas, en el barrio del Promavi. Y, bueno, la verdad que hoy por hoy ya tenemos un número bastante importante de viviendas entregadas. Son 136 sobre unas 350 aproximadamente. Estamos prácticamente con unos 6 años de promedio, entre el 1 y el 2, de avance del programa. Son a 15 años, el total. Y, bueno, la verdad que tenemos alrededor de 25 casas en construcción, en distintas etapas. Tenemos prácticamente 7 casas terminadas, 100% albañilería, que están en etapas de cerrar con aberturas, pintura, cableado, armado de sanitarios y demás. Y otras 18, 17 construcciones que están en distintas etapas, ¿no? Que están en el 80, el 50, el 30 y otras recién arrancando con la platea con los avances de obra. Pero, bueno, en total son aproximadamente unas 25 casas en total que tenemos en construcción en este momento. Juan Pablo, ¿se ha superado esa situación de humedad que había en algún momento en la localidad, en algunos sectores de las casas? Sí, siempre solemos tener algún tipo de reclamo, obviamente, porque nosotros cuando entregamos la vivienda la dejamos con su garantía, por lo cual, por ahí, el adherente cuando entra a vivir, siempre se les dice, ¿no? Se le hace firmar un contrato que reciben conformidad de la casa, que está en perfectas condiciones, pero si un día le aparece una humedad por hecho por ver porque quedó mal pegada la membrana, va y se le hace la reparación correspondiente. O si un flexible le quedó mal y le perdió, si quedó saltado un cerámico que se golpeó y mientras hasta que no lo limpiaste la casa no apareció el detalle. Esas cuestiones como que se dan respuesta al adherente que presenta el reclamo de forma correspondiente.